Ya, bad guy La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Está laquiao, perfuma arrebatao Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiado y decirle chao, chao Un chulo es como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo es que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y leche, papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brillan la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí Me llevo pa' lo oscuro que es lo que me vas a decir Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Con la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Dice papi que tú eres muy chulo Cómo me miren de celo celo Él me pasa lo que fuma loca Él me pasa el chola, yo no en el lo Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami si tú quieres me dices chulo Cara buena y en la cama doy duro Si me deja rapidito te chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay Dios mío, mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pásame del pudo Ya végate, mueve, te mueve, tú no querías fuerte Pégame ese culo, pero tú no tienes guillete De los tabajos, si te caes yo te subo Pero no me dio, sin pecado se comete Chiquitita con algo grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Ya no estás el pelo suyo Me pone cacho, anda, me pone mal Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Hey, it's better when we go Toquicha, toquicha Toquicha Toqui, toqui, yeh, yeh Batial Batial Con la toquila yo en mi cola, batial, yal Otra vez Con la toquila yo en mi cola, batial, yal Con la toquila yo en mi cola, batial, yal Yal Con la toquila yo en mi cola, batial, yal Yal Con la toquila yo en mi cola, batial, yal